el día de hoy estoy aquí enfrente de ricardo lizárraga pues con respeto con cariño risas lizárraga que tal como estás muy bien aquí con gusto platicando con el buen arturo y recordando los viejos tiempos gracias una de las sorpresas que en la vida tiene uno es como por ejemplo a alguien que me gusta el béisbol como tu servidor es verte jugando béisbol a tu edad qué edad tienes 86 años 86 años y juegas béisbol platícanos por favor cómo nace ese amor al deporte de el rey de los deportes como nace en ricardo el cariño por la pelota bueno yo yo empecé a los 12 años ahí fue donde nacen ya la chiquita del béisbol entonces de ahí a los 17 años llegué a los los membrilleros de magdalena que subieron más de un solo año y allí conocí a mi gran amigo que posiblemente tú pepe te vas de acordar de rincardo el hija muñoz él fue el que me trajo para acá para acá tocayo tuyo sí ricardo muñoz ayer en su nueva le decían el güero muñoz un piso de primera pepe de primerísima línea entonces él me trajo para acá a tijuana el 46 aquí cumplí mis 18 años y así empezó mi vida aquí en baja california yo tuve la suerte de ir a los tres los tres campeonatos territoriales que jugaban mexicali de mar Deluano con el juan nace en brazo san luís de Estrada y Santa Rosalia muy buenos peloteros aquel tiempo ¿tú te acuerdas si? si debes de acordarte de un Raimundo Sontra de un Jessy Almenta de la Coneja Sanche de Loco Rios De librado Ceseña ¿Tú conociste a Pepe Alemán? Rayle Alemán Sí, desgraciadamente se nos acaba de adelantar en el camino Se nos acaba de morir José Le hacíamos el que la piedra de la presa Porque quedaba bien durísimo Y fue uno de mis grandes amigos En medio de los Rayles Pero se nos adelantan en el camino A rato nos pasamos Y quién sabe, si te acuerdas muy bien Del viejito García Bueno, se puede decir que fue mi ídolo Y Romero García El cuerpo perfecto Oye, ¿por qué le decían a la hija de esa forma? Porque todo el tiempo tenía una camisa floreada Y el que le puso lija Sí lo conoce muy bien Porque Alberto Sandoval Le puso la lija porque decía que todo el tiempo se andaba dando lija Y no sé que así era su personalidad ¿Qué jugaste tú en el béisbol? En el béisbol, pitcher y tercera base Y ya para retirarme del béisbol Desde que 70 años de mi vida Sin fallar un solo año Así como otro Oye, Pepe Sin 70 años Sin fallar un solo año De mi vida Aquí en Baja California ¿En el béisbol? En el béisbol ¿Con qué equipos recuerdas Que jugaste Y que te sentiste a gusto? Bueno El primer equipo donde llegué yo Fue un equipo que tenía don Lauro Saavedra Que en paz descansa Yo creo que si lo conociste Se llamaba Emigración Con Emigración jugué hasta el 49 Y de ahí jugué con el tapón amarillo De don el señor Meraz Don Otilio Meraz Otilio Meraz Una persona divina Su Pepe Y de ahí me brinqué con piratas Hasta el 70 Bueno, por ahí dicen Que el equipo del tapón amarillo Fue el primer equipo uniformado en Tijuana Exactamente, Pepe Pero el primer equipo uniformado en Tijuana Fue el equipo de migración De don Lauro Saavedra A él también les daban uniformes Sí Los uniformes, Pepe Parecían Mesa de billar Todos bombudos Pasan pijama Sí Y como pitcher ¿Cuál era tu lanzamiento que más usabas? ¿Cuál era el que te hacía fuerte? El slider El slider para afuera O el limb para adentro El famoso Aquí así le conocían El slim Sí Porque de repente Estabas ahí en el VAT Y como que te quería pegar Y entraba Y se te hacía para adentro Entraba por la esquina de adentro Sí Y a los zurdos El limb para afuera En la esquina de afuera Era un veneno para ellos ¿Algún partido que recuerdes muy en especial? Que todavía estés de 70 años jugando Sí Recuerdo una anécdota Muy buena Pepe Que casi Casi no lo saben muy bien Un día Mariano Mendíbil Mariano Mendíbil Me baja del centro Para taponear Caja llena No había agua Entonces Cachando El indio Mendíbil Hay otro Me pide un pichavo Y se lo hice Porque el corredor de primera La primera base estaba muy abierta Entonces me pidió un pichavo El indio Mendíbil Se lo hice Y pido a primera Por los corredores de calle Entonces Ya volvimos otra vez al cuello A pichar Entonces Me subo a la luna otra vez Y reviro a segunda base Yo siempre reviro por el lado izquierdo A la segunda base Los pesco Entonces Lo saca Y que en paz descanse El Chanatito Alcalá Mario ¿El Chanatito? Sí Mario Mario Alcalá Mario Alcalá El Chanatito Sí Entonces Se descuelga Que estaba en tercera Y Sanito Como tenía muy buen brazo Lo sacó en cun Luego tuvo que con un pichao Saque los tres sados Una cosa Que no se ve Sí No, no es No es común Es para 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 el récord Exactamente Pepe Es un récord Así es ¿Qué equipo estaba jugando Contra cuál? Estaba jugando Piratas Contra Contra Este El del señor Borrócata De Don Romano Donde jugaba a riesgo También ahí Sí Exactamente Pepe Exactamente Estamos hablando ¿En qué campo era Este? ¿En el campo México? ¿O era ya? No Estábamos hablando De la zona norte En el zona norte Ayer estaba platicando Con Humberto Silva Y comentó que hubo un jugador Que pegó un home run Que es el home run binacional Porque se fue hasta el Estados Unidos ¿Recuerdas tú ese detalle? No No me acuerdo Fue un jugador De aquí de Tijuana Que también jugaba Con Humberto Silva Sí Que le pegaba tan fuerte A la pelota Como el famoso Ray Sonta Buenas tardes Entonces Pues ¿Qué es lo que quisieras tú Dejar bien claro En torno a la vida De Ricardo Risas Lizárraga Mira Mis más grandes amigos Que tengo Yo los quiero Por ejemplo Tenemos a Joaquín Orozco Sí lo conoces tú Ya estuviste en su casa Sí Fuimos hasta la presa A Joaquín Orozco Adrián Navarro Navarrito Y Mi más grande amigo Mi compadre El Guanabacuá Rodríguez Dite para ti Sí Cómo no Todos ellos Los vimos jugar Y Yo te agradezco mucho Estos 10 minutos De plática Porque seguramente Esto va a servir Para Plasmar El trabajo Que estás solicitando Gracias Ricardo Gracias a ti Por todo este tiempo Que me dedicaste Y muy agradecido Hay cosas que no he hecho Hoy Gracias a ti